¡Gracias! 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 Con mi bufanda y mi gorrilla, una alusión por compañía, de nuevo tiro para el estadio, para escuchar partido del equipo que me tira. Ya se respira en el ambiente, un buen encuentro llegará. Ya me imagino a la brigada, con el azul y el amarillo hasta el mirar. Respondo, se odia lindo, grande papelillo significa que ha salido al terreno nuestro equipo. Toda la gente grita fuerte, que no hay quien la rinda, que está todos los domingos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!